¡Pero qué rico, eh! ¡Claudio! ¡Antonio! ¡Para ti! ¡Claudio! Solo tenías quince años Cuando yo te conocí, mi amor Con tu alma a polvo blanco Triste yo te vi salir ¿Cómo olvidar aquella tarde Cuando yo te besé? Esa tarde fuiste mía Fuiste mía por primera vez Ya no podré, amor, dejar atrás Todo lo que pasó fue tan real No me olvidarás No, 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 no Fue tu primer amor, amor, amor Por siempre me amarás, me amarás Pero nunca jamás Me podrás olvidar ¡Ay, amor! ¡Besos! ¡Besos! ¿Cómo olvidar aquella tarde cuando yo te besé? Esa tarde fuiste mía, fuiste mía por primera vez Ya no podré amor dejar atrás, todo lo que pasó fue tan real No, no olvidarás, no, 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 no Por tu primer amor, 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 por siempre me amarás, me amarás Pero nunca jamás me podrás olvidar No, 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 no.